a la divulgación de la banista en su decimotado edificio. La entrega del primer examen en toda la divulgación de la banista de 2022 refleja el reconocimiento no sólo de los miembros de la cofrería sino que de la mayoría de la sociedad banizana por la labor de una persona o asociación que ha destacado tanto a conocer los valores y méritos de nuestra querida ciudad. En este caso, este año el premio se ha concedido al Club Deportivo 303 Atletismo La Valleza. En el mes de octubre del año 2014 se fundó el Club Deportivo 303 Atletismo La Valleza su fundador y presidente Jesús Fernández García eligió este nombre al igual que el logo del club debido a que el 19.303 de la carretera nacional 6 Madre Coruña está precisamente la banista cuyo mojón que así lo indica está ubicado en la iglesia sacralaria. En el Club Deportivo 303, efectuados sus eternamientos en el parque mayor Charo Antalle se practican todas las modalidades que abarcan el atletismo como pueden ser tratos de longitud, altura, pérdida, lanzamientos de peso, pisco, cabalera, martillo, carrera de velocidad, vallas, fondos, obstáculos, en las que recorrerá el becamillo, alevines, infantiles y juveniles. En llegar a los campeonatos de España, participando por primera vez en el año 2019. En el año 2020, en Vallehermoso, Madrid, se consiguió la primera medalla nacional con un subcampeonato sub-14 en la modalidad de CEA. En el 2021 participaron en el Campeonato de España, celebrados en Oviedo, Jaira y Sevilla. En el 2022 llegó el mayor éxito con la consecución del Campeonato de España de pruebas dominadas en pista cubierta y finalista según Presalto en la categoría sub-16, celebrado en Sabadellas. La importancia del club y el tema. Un reconocimiento al club que ha estado muy presente en la actualidad deportiva, llevando el nombre de la bañeza en cada triunfo y medallas cosechadas. Por estas dos dones, y muchas más, la cofradía de San Antonio Valle de la bañeza, reunida en Asamblea General, el 27 de mayo del 2022, acuera conceder el premio San Antonio de la reeducación de la bañeza al club deportivo prescrito al tren de atletismo de la bañeza. Entrega el premio el juez de la cofradía, don Félix Cortés de Bala Ramos, y lo recibe el presidente del club, Jesús Fernández García. ¡Aplausos! 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 Como responsables del Club del Tiempo de la Vallezla, estamos orgullosísimos y muy satisfechos del premio que nos ha dado. La distribución de la Vallezla en el pieza desde la formación de las personas que es a lo que nos dedicamos. No buscamos el éxito, sino la formación de nuestras atletas como personas que les sirvan para la vida para seguir adelante. Todo esto lleva mucho trabajo y, como dice el juez, el representante del juez, nuestro club se formó en el 2014 y le mandábamos unas cosas que no había en la bañeta y hemos llegado a ser campeones de España. Parece que somos jóvenes, pero desde el 2014 al 2022 ya llevamos años trabajando y mucho esfuerzo por parte de todos los atletas, de toda la junta directiva, de mucha gente que nos representa. Y, pues, teníamos éxitos, ya no como consecución de premios, pero dentro de nuestro club, que empezamos a formar los niños, ahora mismo tenemos atletas que nos acompañan hoy, que desde los, bueno, tengo anécdotas, mira mi hija que es la que más pobre. Por lo que me dijo tu padre, la Santiago. Llegó la última de todos los que estábamos en el final. Es cierto, pero hoy en día está, ha sido campeona de España, representando al fin de León y está en un cierto alto rendimiento y con aspiraciones de, quizá, de llegar a la Euroceps. Más que nada, porque estamos todos los niños en el ser de la ciudad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por lo primero, agradecer también la labor que realizan, que yo creo que sean combinables, pues lo que queda, bueno, este premio, y luego otras actividades que hay que hacer, como el conjunto de relatos antiguos, pero sobre todo también porque tenéis una costumbre de nuestra ciudad, que hace que esta ciudad sea diferente y que esta ciudad, al final, demuestra lo importante de nuestros consejos, como el proceso y como el proceso de esta asociación. Luego, por supuesto que hoy no me puedo olvidar del club que hizo usted, que recitar a todos los miembros, en este caso a la persona de Jesús, animaros a los más pequeños que continuéis, como habiendo dicho Jesús, lo importante no es ganar, lo importante es que os estéis formando, que los tiempos de hoy, que os estéis queriendo amigos, y que el día de mañana esta experiencia os sirva para avanzar nuestra vida y disfrutar de la vida, que yo creo que son los valores que os confundeña, que os sirva para avanzar nuestra vida. Os enseña esfuerzo, os enseña orden, a la visión y al final del compañerismo, y yo creo que son lecciones que tenéis que acordaros de su problema, que el día, 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 que ¡Lala, la, 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 la! ¡Los pobres bravos y le pilló cuatro penos! ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Viva la luna del lado! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, ¡Suscríbete! Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.